Estados Unidos ha trasladado su embajada a Jerusalén, una decisión del presidente Donald Trump que se ha saldado con violencia y con mayor crispación aún en una tierra que en realidad está llamada a ser la cuna de la paz. Ante la radicalización de las posturas se hace cada vez más necesario fortalecer la presencia cristiana para evitar que el conflicto vaya a más. Son nuestras raíces, viven en el lugar de donde provenimos y tenemos un lazo especial con ellos pero sobre todo por razones políticas porque son un elemento de diálogo. Están en primera fila de una sociedad que intenta ser plural evitando que termine en manos del fundamentalismo islámico o del fundamentalismo judío. Elisa Pina es periodista, experta en Oriente Medio y acaba de publicar este libro, Leche, Miel y Falafel, en el que explica que la Tierra Santa no pertenece a nadie porque es de todos, un enorme mosaico del que cada tesela debería vivir en paz con la que tiene al lado. Esta gran riqueza en lugar de mezclarse en una única sociedad común única, crea divisiones y crea rencores. Es la tendencia de cada comunidad a vivir un poco para sí mismas, con una visión propia de las tradiciones, de su historia y con su propia narrativa. Por eso los cristianos juegan un papel fundamental como puente entre dos pueblos que parecen destinados a odiarse. De ahí, que sea más necesario que nunca ayudarles para que se queden. Por el ejercicio de la caridad política, es decir, influir sobre los gobiernos de Occidente para que se comprometan a ayudar a buscar una paz política en la tierra de Jesús. El padre David María Jägger, que acudió a la presentación del libro, conoce perfectamente Tierra Santa, sobre todo porque nació en Tel Aviv, en el seno de una familia judía, se convirtió al catolicismo y se hizo franciscano. Por su experiencia, cuenta con una fórmula sencilla y a la vez casi irrealizable para resolver el problema. Todo es posible. La guerra lo hacen los hombres. No es un desastre natural. Si los hombres quieren, harán la guerra. Si quieren, llegarán a la paz. Todo es posible. Basta que se quiera, que ambos lados quieran. Ahí está el gran reto que sus ciudadanos tienen que afrontar, encontrar una forma de convivir que no implique sometimiento de unos sobre otros, sino libertad para todos los pueblos que conforman la Tierra Santa. ¡Gracias!